Este es mi diario, el diario más súper súper secreto de mi vida. No porque aquí estén las cosas más fuertes que me hayan pasado en la vida, porque realmente eso ya me pasó a partir del 2016, la vida me dijo ¡pum! Pero este diario era súper súper importante para mí. Lo comencé a escribir cuando tenía 7 años, en el 2007, porque soy del 2000, en plan, es fácil hacer cálculos con mi año, la verdad. Cuando estemos en 2084 ya no será tan gracioso, pero lo terminé en 2013, cuando me bajó el tomate. Tengo muchas faltas de ortografía, tenía 7, 8, 9, 10 años. Una letra que realmente es catastrófica, porque es que tenía aquí, como podéis ver, un llavero de estos que te vienen en los típicos diarios que cualquier llave casi que lo abre. Bien, pues yo sabía eso y compré un candado especial para que nadie lo pudiese abrir. Un candado en condiciones, ¿no? Este diario lo tenía para mí, lo guardaba en sitios súper escondidos, la llave del diario la guardaba en sitios que luego ni me acordaba, por eso he tenido que romper la cerradura, pero ese no es el caso. La cosa es que esto, no os hacéis una idea de lo importante que era para mí. Sí que es cierto que alguna vez le dejaba a mi madre o a mi padre una página en especial donde yo estaba observando, vigilando y persiguiendo cada movimiento suyo para que no pasara la página y no hubiese nada. Empecemos por la primera página. Empieza así. Yo me creía internacional, en plan, mi madre es española y mi padre es sirio, pero bueno, igualmente yo puse España por mi madre, Siria por mi padre, Canadá por mi familia y Dubái porque también tengo familia y estuve viendo ahí el caso. Me creía internacional, yo que sé. Bien, empecemos con la primera página, que si os dais cuenta está toda la página súper borrosa, ¿vale? Porque esta era mi primera página de amor. Yo le eché hasta perfume, tanto perfume que se borraron las letras, pero quería... De hecho ya no huele. La perfume, que yo recuerdo, tenía siete años aquí. Mi primer crush, mi primer amor. Pone Alba Corazoncito Nicolás o mi crush. Es que no sabía ni cómo se llamaba. Ya utilizaba emojis, ¿eh? Me corazón, me enamoré el día 16... No me lo puedo creer. Me enamoré el día 16 de marzo del 2007. Él es alto, delgado, pelo rubio... Caracoles. Mr. Cole ya me perseguía desde entonces. Con caracoles por atrás me refería que antes estaba de moda como llevar el pelo de los chicos cortito y luego por atrás llevar como unos remolinos. No sé. Llevaba caracoles en el pelo por detrás. Ojos azules y es ucraniano. Él es mayor para mí. Tiene 11 años y yo solo tengo 7. Y él... ¡Hora! Tiene 13 y yo 9. Ya repetido dos veces. Tenía muy mal fichaje, la verdad. Y no sabía ni cómo se llamaba. Entonces le llamé X. Porque nunca había entablado una conversación con él. Igualmente no lo iba a hacer porque era súper tímida. El caso es que yo no sabía cómo se llamaba. Y una vez mi padre me trajo al colegio en la furgoneta. Que a mí me daba mucha vergüenza que me dejasen en el colegio... En la puerta del colegio. En la furgoneta. Y me bajé y mi padre ya le había fichado y dijo... Bueno, mejor los story times que tengan que ver con mi padre voy a tratar de no mencionarlos porque no sé nada de él. A día de hoy ha desaparecido. Siguiente historia. No me lo puedo creer. ¡Oh! Un día en el cole me enamoré. Era el 12 del 3 del 2007. No se lo dije a nadie. Pero cuando pasaron años y años me atreví a decírselo a mi mamá. Mi ma sería macho. ¿Qué? Ah, creo que digo... Mi mamá se reía mucho cuando se lo dije. Lo del chico. Vamos, que se lo conté a mi madre y mi madre pues se rió. ¿Por qué? Porque le conté lo siguiente. Estaba jugando al pilla pilla y él al fútbol. Y me pasó que dije... ¡Casa! Y le toqué a él. Y dije... ¿Por qué siempre a mí? Y me puse colorada y salí gritando del parque. ¡Joder! Chico, qué intensa era, ¿eh? La otra era que tomaba el desayuno siempre estaba gritando. Y es un gamberro. Y ya ha repetido dos veces. Bueno, vamos con la historia. Cuando talitos se me cayó el desayuno. Y dijeron los niños... Alba... ¿Pero cuánto? Me escribió aquí un parrafito mi madre. Estas fechas no tengo ni idea de qué significan. ¡Ah, vale, vale, vale! Perdón, tengo hasta un código. En azul es que lloro. En rosa es que no lloro. Vale. 15 de marzo lloré. 16 de marzo no lloré. 18 de marzo lloré. ¿Y lloro 21 lloro? ¡Joder! Me he pasado media vida llorando o qué. Aquí un dibujito. Para el día del padre. Aquí una sirena mal dibujada. De pichi, pichi, pichi. Aquí hablo de Missy, que es un peluchito que tuve. Siempre me ha gustado. Es mi mejor peluche. Es pequeña. A mí no se viste de un tío metros con las orejas largas. Y claro, es una conejita muy bonita. La seguimos página. Letras secretas. Estas letras secretas, yo no sé que me intentaba hacerla inteligente o algo, pero eran del libro de Jerónimo Stilton. Se ha muerto Hassel. Este era mi hámster. Chicos, mi primer hámster, mi primera mascota. Porque es que yo de los animales, es que he estado enamorada toda mi vida. Lo he pasado tan mal con las mascotas que... Se ha muerto Hassel. Y no puedo describir. Estoy demasiado triste. Chao, Hasselito. Estuve con él casi cuatro años. Murió a finales de 2010. En esta página han caído las lágrimas por Hassel. Aquí hablo de una chica. Digo, buena. No creo. Aquí hablo de otra. Y digo, traicionera. Ahora, aquí pongo, es la peor persona que he conocido. Además, la página la tengo tachada. Porque encima, hablé bien de ella. Y me enfadé con ella. La taché y puse una X y puse Y. Ah, y aquí sobre otra compañera. Uy, por favor, eh. Qué reingorosa. Aquí hablo de sitios escondidos de Second Life. Contraseñas, etc. Esto otra vez hablando mal de alguien. Llorando, yo sé que... Mamá día. Creo que 25 de 4 del 2011 es el día de la madre. Y tengo preparado los regalos hace dos meses. Y le voy a regalar 5 cosas. Aquí hablo de las Monster Highs. Y digo... Es muy difícil conseguirlas. He conseguido por fin las 3 Monster Highs. Y míralas. Tengo las Monster Highs. Draculaura, Frankie, Cloudy, Wolf. Es las muñecas Monster High. Existen Laguna Blue, que es la... La... ¿Qué pone ahí? La hija del pez del lagonés. Y a Draculaura, que es el primo de Drácula. Que sé perfectamente lo que digo. Vamos a continuar. Por favor. Ha venido mi prima Lucy de Canadá. Y ella... Ah, no. Hablo de otra. Es que tengo dos primas, Lucy. Pero no sé nada de ninguna de las dos. Mamá, me equivoqué. Mamá, lo siento. El día de la madre no era el 25 de 4 del 2011. Creo que 25 de 4 del 2011 es el día de la madre. Y tengo... Qué corte. Le puse una naranja peladita en la cama. Y me miraron con cara de extraños. Mamá dijo que el día de la madre era el primer domingo de mayo. Yo lo busqué por internet avergonzada. Les dije disculpas. Y menos mal que todavía no les había dado los regalos. Así me valdrán para el próximo domingo. Cosas extrañas de estas. Mi hermano, Carlos, ha roto su espada porque estaba enfurecido. Y aquí tenéis la copia hecha por mí. Cosas normales. Cosas muy normales, sí. Hola, os quería contar la historia de Bloody Mary. Me volvía loca. Todo lo que tuviese que ver con historias de terror me encantaba. Ayuda. Caritas llorando. Y pongo... Esto ya está caducado. Me iba para atrás y si me equivocaba pues le hacía una X o le ponía yo que sé algo. Ayuda. Me voy a Dubái el 1 de junio del 2011. No quiero ir. Me han dado tres opciones para elegir. Uno. Me voy a Dubái y hago cosas divertidas. Dos. Me quedo en casa aburrida y sin salir. Tres. Irme con la yaya sin ordenador y sin nada. Y la yaya no aguanta niños. No sé qué hace. No aguanta niños en su vida, vamos. En el sentido de cuidarlos porque... No es así, ¿eh? Yo a mi abuela la quería muchísimo. Lo que pasa que pues quizás, como era una niña, para pincharme y decir, hija, tienes que ir a Dubái, te doy tres opciones, ¿sabes? En plan, manipulándome en toda la cara. Siguiente. Aquí contaba algunos chistes, el típico de la Mona Lisa. Dubái, vale. Ya hemos llegado a Dubái. Ya estoy en Dubái. Vamos a probar un año ahí, pero si nos gusta, estaremos más. Tenemos una casa muy bonita. Yo comparto la habitación con Carlos. He encontrado un hueco perfecto para la casa de Missy. Porque mi peluchito tenía una mansión, una casa gigante, con cubiertos, con todos los detalles que te puedas imaginar. Pero no sé qué ha sido de esa casa, la verdad. Tras buscar y encontrar varios coles, hemos decidido apuntarnos en un cole de ricos. Me han hecho las pruebas muy difíciles y he aprobado. A ver. Vamos a ser honestos, ¿eh? Los coles en Dubái eran un riñón, una locura. Pero mi tía nos lo pagaba. Y me fui a un colegio de Richards, donde las niñas, había cinco niñas en clase literal. Y luego después de eso me fui a un instituto de Richards también, que era gigante, eso sí que parecía una ciudad. Y ahí pues hice muchos amigos y ahí ya me adapté. Pero el primer año fue un poco... Y en cuanto a lo de las pruebas, que eran difíciles, pues eran fáciles. Lo que pasa que al estar todo en inglés para mí eran como muy difíciles, pero eran fáciles. En mi clase somos cinco niñas, justo, cinco niñas. En la de Carlos son dos niños y una niña. En la de mi hermano dos niños y una niña. ¿Os lo podéis creer? Un colegio así con una clase de tan poca gente. Increíble. Pero hay uno pelirrojo con cara de macarra. ¿Pero cómo escribo yo esas cosas, tío? En la clase de sexto hay solo dos niñas. Jo, es de lujo. Ese cole es privado. Es que era el primer cole privado que huelía. Me he hecho dos amigas inglesas. Son educadas, buenas, amistosas y simpáticas. Jo, eh, míralo, mírate tú. Qué maja, eh. Qué sorprendentemente maja. Eh, buenas, amistosas, simpáticas. Casi todos los días vamos a su casa a jugar, ver la tele o hablar. Y sobre hablar entiendo todo lo que dicen. Y hablo bastante. Ellas tienen un gato llamado Tiger. En verdad yo no sé de qué amigas estoy hablando aquí. Me van a comprar un conejo. Es que, tío, vivía para tener animales. Yo he tenido patos, he tenido de todo. Mis padres, lógicamente, pues me ponían muchas pegas. Pero es que estaba enferma con los animales. Era muy pesada. De comida, para mí, todo lo que me gusta está aquí. Las palomitas, el chocolate, la salsa soja, el guacamole, la Nutella, los quesos, Mavibel y la sopa de la Yaya. Pero qué... Puedo decir que no me ha cambiado el gusto. Mamá y papá salen como mínimo ellos solos dos veces al día. Y todos los días me quedo sola con Carlos en casa. Con Ofelia, que pues era como nuestra nani. Es que se va a flipar. Pijísima, pijísima. Y dicen ellos, Alba, son solo los primeros días. Pues ya son semanas. Mira, ahora todo lo que he escrito y lo que sigo escribiendo, papá y mamá, no están. Y siento... Madre de Dios, chica. Tampoco recuerdo que la cosa fuese así. Mira, en Dubái el pelo y todo crece súper rápido. Creo que me voy a tener que... Tengo un viaje a Dubái, ¿eh? A mí me ha salido por todas partes. Mira, me ha salido por los sobacos... Cabeza, brazos, piernas... Lo que está debajo de las caderas. Y a mamá lo mismo. Y a Carlos le ha salido un mostacho increíble. ¡Impensable! Soy un hámster o un monigote en una jaula distinta. Sos, ayuda. Alguien ahí. Sos. Dios santo, qué cosas más raras. Bueno, interesante. Yo tenía un corazón de colgante y lo que hacía era que lo ponía en estos corazones. Brilla lindo corazón y dame tu poder. Y si no, otra razón, dame tu polvo fiel de tu interior. Sopla. Ah, y si ponía aquí el corazón y soplaba, me convertía en nada. Y si ponía aquí el corazón y soplaba, me convertía en sirena. Y aquí me convertía en... Poderes. Siguiente página. Antes yo no valoraba lo que tenía en España. Pero ahora me doy cuenta de lo que he perdido. He perdido a amigas, a la yaya con 80 años sola en Madrid. Es que mi abuela se quedó aquí. A mi casa, a las clases de inglés, a la gente que veía por la calle y a todo lo que me rodeaba. Bien. Brilla horroroso corazón. Dame tu poté. Tan frío y cruel que es dámelo sin razón. ¿Veis esto normal? ¿Esto es lo mismo? Esto es lo mismo que antes, pero en cosas malvadas. Ay, 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 ay. Qué monada es ese chico. Cómo molan sus orejas. También ese cu... No es normal. Se parece al cu... De mamá. Es Kiko, mi conejo. Un conejo luchador que come mogollón. Es Kiko, mi conejo. Él huele sin razón, por lo cual es el mejor. Y si os queréis meter con él, él huele un montón. Con ansia y un jamón. Un jamón, sí, sí, un jamón. Estoy hablando aquí de mi conejo. Al principio me lo vendieron como Kika. Hasta le ponía vestiditos. Espero encontrar alguna foto para ponerlas aquí. Y de repente a las semanas le bajaron dos campanas que me quedé yo como... Hoy lunes, día 24, 10 del 2011. Las clases de cuarto, quinto, sexto, hemos ido a una excursión de animales. Esta uña me la encontré por ahí. Es uno de los... En los descampados de Dubái la he aplastado. ¿Por qué pongo eso ahí? Tengo un conejito llamado Kiko. Es orejotas. Lo que ha costado encontrarlo por todo Dubái. Solo había uno... Ay, 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 ay. Se nota que estaba feliz y había logrado mi objetivo de manipulación con mis padres para conseguir lo que quería. Ey, me he inventado una canción para él. Mirad. Ay, 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 ay. Qué mona es ese chico. Cómo molan sus orejas. Pero sí es la misma canción, pero quizás mejorada, no sé. Aquí pegatinas de enhorabuena porque, pues yo qué sé, por la cara. De motivación, de colegio, de profes y esas cosas. Esto me lo dio un profe, parece ser. Que pone... Querida Alba, bienvenido a DEPs. Tengan un año muy feliz y exitoso que se abre. Best wishes de Miss Charot. A raíz de esta profesora empecé a juntar las tés como una. Me encantaba cómo escribía, la verdad. Mi diario lo guardo en una esquina del cuarto. En esa esquina hay una parte del suelo que se abre. Pongo el cerrojo a mi diario y lo meto ahí debajo. Desde que he venido a Dubái todos los días estoy mala. Es que, chicos, de verdad, era un sufrimiento. Me tuvieron que operar del corazón porque tenía problemas. Todo el rato, todo el rato, ingresada del corazón, pinchándome. Luego tuve la helicobacter pylori, esa bacteria que me dio por un buen rato. Y bueno, mira mi hermano. A mí esto mi hermano no me lo hizo. Esa letra es mía, entonces lo más seguro es que le dijera que píntalo, decólaro, que lo quiero para mi diario. Como que me has hecho un regalito por estar mala, yo qué sé. Nos han cambiado la alfombra de nuestro cuarto y solo queda este asqueroso y miserable resto. Hola, amigos humanos. Bueno, pues ese miserable y asqueroso resto lo tengo aquí pegado. Qué asco. Fátima es muy agradable, es guapísima y parecemos hermanas. Yo nada creída. Lo de parecemos hermanas, Alba, te has flipado. Porque tú no puedes decir que tu amiga es guapísima y parecemos hermanas. Porque te estás intentando decirle a ti misma que eres guapa. Fátima es dulce, guapa, simpática, alegre, amistosa y vergonzosa. Y me recuerda a Claudine Wolf. La cerilla. Hoy día 1 de noviembre he robado esta cerilla de la clase de mates de mi colegio. Chica, qué problema tienes. Mirad, aquí hay un billete de Dubái pegado. Que cuando vuele próximamente a Dubái lo voy a coger. Porque, bueno, no, no, venga. 10 dirhams son como 2 euros aquí. Aquí tengo un billete de Canadá. Aquí tengo otro billete de Kitsenia que es como era una ciudad de niños. Y esto es porque intentamos ponerle al conejo una correa. Porque realmente yo siempre quise un perrito. Pero no, era imposible tenerlo. El único perrito que he tenido ha sido Chloe. El primero de toda mi vida. Y hasta a los conejos les ponía correas. Me compraron un conejo que no hacía nada. Era blanco y demasiado tranquilo. Carlos y yo... Ay, Dios. Esto fue un story time que me pasó con los patos que tenía. Carlos y yo pusimos a los patos en un cubo de agua a las 9 y media. Nos acostamos y mi padre estaba en el salón y oyó... Pío, 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 pío. Ese pío, 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 pío. Era el sonido de un solo pato. El sonido se repitió más y más veces. Y con más ansiedad. Eran las 11 de la noche y... Yo creo que me invento las horas. Y mi padre dijo que pasaba algo. ¿Cómo lo va a decir mi padre literalmente una hora y media para decir... Oh, quizás pasa algo. Me invento las horas como me da la gana. Fue corriendo para ver qué pasaba y... Oh, estaba el patito de Carlos solo en el cristal llamándonos. Mi padre abrió la puerta para ver qué pasaba. Y... Oh, mi patito estaba flotando. Porque mi hermano tenía un patito y yo tenía otro. El mío estaba flotando en el agua. Resulta que el patito de Carlos tenía más fuerza para salir. Y el mío... Es que tenían una piscina, pero en teoría podían salir. Quizás imaginaros el agua se evaporó o algo porque hacía calor y... A lo mejor el patito mío no podía salir. Qué irresponsables. Y el mío no podía. Y de tanto intentarlo se quedó sin fuerzas. Mi padre cogió a mi patito y lo puso en una toalla. El patito de Carlos fue corriendo hacia el mío. Y muy afectado y le puso su cabecita con el mío. Un poquito más y se muere. Pero al día siguiente ya estaba bien. Siempre están juntos. Y este pues es un dibujito de ellos dos llorando. Porque este de aquí era el de mi hermano y este era mi patito, ¿vale? Aquí pongo cómo dormían siempre en las chanclas. Aquí digo... Ah, se ha muerto Lili, mi conejita. Solo duró cuatro días. Ay, chicos, es que esa conejita me la dieron mal. Me la dieron en unas condiciones muy, muy malas. Literalmente fue ducharla y al día siguiente... Ya, ya, te echo de menos y tengo tantas cosas que contarte. Este es uno de los restos de... Pero tío, ¿qué problema tenía con recoger restos yo? Este celo es de la caja de Lili. Cosas raras. Cinco meses sin hablar con Fateme, mi mejor amiga. A ver qué pasa con mi amiga. No, no lo cuento ahora. Me lo estoy reservando. Estaba dolida. A ver esto. Hoy día 19 del 11 del 2011 nos fuimos todos al hospital para hacernos un test de tuberculosis. Ah, sí, es que no un test. Nos vacunaron de eso. Habían mil enfermeras sujetándome... Vale, vamos a leerlo. Básicamente digo, le preguntamos a papá para ver si había dolido y nos dijo que no. La segunda en pincharse fue mi madre. Y cuando la metió la aguja y el liquidito, mi madre dijo... ¡Joy! ¡Cómo duele! ¡Y cómo escuece! Yo y Carlos nos pusimos a llorar. Yo era la siguiente. Y yo dije... ¡No! ¡Please! ¡No! ¡Ayuda! Las enfermeras dijeron que se fueran todos. Dios, que me quedara sola. Habían como 100.000 enfermeras. Dios, qué exagerada. Sujetándome mientras les daba patadas y puñetazos. Yo es que lo vi como un ataque. Lo vi como una película de terror, eso. Les dije que quería a mi madre. Mamá vino y la dije... ¡Asquerosa traicionera! Mi madre me dijo que era necesario porque la enfermedad era mortal y que si me movía la aguja se me rompería. Yo me quedé quieta y me dolió. Pero no tanto como me esperaba. Llegó el turno de Carlos. Carlos se puso como un toro y me hacía gracia cuando decía... One minute, one minute, please. Papel de la camilla del médico. Hermano, ¿qué me pasa en la ca... Esto me acompañó todo el trayecto del médico endiablado. De verdad flipo. Hemos explotado cuatro... Y tan solo han quedado estos asquerosos restos, tío. ¿Por qué tenía tanta rabia? ¿Por qué asquerosos restos si los pego aquí? Hoy día uno del 12 del 2011 era el día de los 40 años de Emiratos Árabes Unidos. Hemos ido a una fiesta. Nada, tío. Un resto de... Es que no lo quiero ni saber ya. Tío, hasta las plumas de los patos tengo aquí. Y esta la he dibujado. No sé por qué motivo. Algunos restos de la fiesta que he cogido. Bueno, te digo de verdad. Qué problemas. El día 3 del 12 del 2011 estaba sola con Ofelia y Carlos. Tranquila. Y de repente me dio una taquicardia fuerte a las... Es que chicos, lo de las taquicardias... Yo a lo mejor estaba tranquila y es que me daban una y cada vez eran más fuertes. A ver esta. Me intentaron tranquilizar mis padres. No funcionaba. Me fui a la cama con taquicardias. Me dormí, me desperté, me dormí, me desperté. A las 6 de la madrugada le dije que no se me pasaba. Era la primera vez que me había durado tanto tiempo. Porque normalmente se me solía pasar. A lo largo de unas horas se me iba. Pero aquí ya empezó la cosa chunga. Empezaron que ya no se me iban. Ya es que me tenían que pinchar. Fue la primera vez que me había durado tanto tiempo. Me llevaron al médico, así que me pincharon. Y uno era un tubo de goma y una especie de pistola. Me dolía mucho, me hicieron muchos electros. Nunca sabían qué era lo que me ocurría. Necesitaba como mucha investigación para saber qué me pasaba. Y bueno, no sabían nada en ese momento y básicamente me quedé ingresada. Esto es una nota de mi madre de una servilleta pegada en mi diario. ¿Qué más? Otra servilleta de mi madre pegada en el diario. Chicos, pegaba muchas cosas, ¿eh? Coches, no sé por qué. Pandas. Ahora tengo amigas. Ahora tengo amigas. En mi cole. Ahora soy yo misma. Y hablo y juego con ellas. Por fin. Cartitas de amigas. Ya va, ya va. Algunas amigas. Hoy día 28 del... Madre mía. O sea, se... Mi patito. Y me dio ese mismo día una taquicardia muy tocha. Ya de por sí me daban sin que me pasara nada. Imagínate. Me pasaba cualquier cosa y me daba. Esto me lo escribió Fátima. Mi mejor amiga de Dubái. Que dice... Esta de aquí, la de en medio es Missy. He hecho mucho de menos... No, Alba, no le echas de menos. Hazme caso. He hecho mucho de menos a Bob Esponja. Llevo 11 meses en Dubái y sin verlo ni un segundo. Aquí en Dubái no lo llaman Bob Esponja. Lo llaman... Spongebob Squarepants. Significa... Los pantalones cuadrados de Bob Esponja. Ah, Bob, Calamardo, Patricio, Anitta, Señor Caldejo. Has hecho mucho de menos. ¿Pero qué es esto, tío? Por favor. La nota de un director. No sé por qué aquí ya empecé a escribir en inglés mi diario. Pero vamos, que aquí hablaba de que... Voy a echarla de menos a mi amiga y tal. Y nosotros estábamos contra un chico que... No me extraña porque es un poco... Bueno, un vecino que de verdad que le odiaba. No lo soportaba. Y mi amiga tampoco, o sea, no la aguantábamos ninguna de las dos. Aquí hablo de Fátima, de que la voy a echar de menos, de que voy a ir a ver a mi abuela, mis amigas y a pasar ahí el verano. Aquí cuento cómo se muere una persona que... Ni siquiera puedo decir que fuese conocida mía, pero de alguna forma era cercana y como que me impactó que alguien humano pues se muriera. Me chocó, me afectó porque fue como que fui a intentar ayudarla, en plan... No la conocía, pero me chocó el decir, wow, se va a hacer una persona. Y lo estoy viendo. Entonces, pues lo escribí. Tengo miedo. Hoy día 8 del 9 del 2012. Estoy muerta de miedo. Mañana empiezo el Insti. Es que yo iba a un colegio, el de las 5 niñas, que la verdad que no sé por qué aquí no cuento muchas cosas, pero es que era un... Rescaté a unos pajaritos, a ver si pongo aquí una foto también. Y el que era más bebé, pues a las semanas, y el otro se llamaba Pepe. Y era súper mono porque aprendió a volar hacia mí, le eduqué, le daba la comida de la nevera. También tuve un sugar glider que era precioso, de verdad. O sea, disfruté mucho de él. Hasta que me fui a España, se lo dejé a mis primos y me lo devolvieron. Es que en mala hora se lo dejo a nadie. Por eso ahora quizás soy un poco protectora con Chloe y me da mucho miedo que la pueda pasar algo, pero... También tuve periquitos, por ejemplo, que pues al yo tener a Pepe, que Pepe podía volar porque le habíamos criado nosotros desde bebé, al que rescatamos de la calle. Cuando tuve unos periquitos quería adiestrarlos y que volasen también hacia mí. Pero claro, a esos no los había educado yo, ya eran adultos. Entonces nada más abrir la jaula, cogieron y salieron disparados en milésimas de segundo y se chocaron contra el cristal y... Se partieron el cuello. Yo me quedé muy traumatizada. Por eso tengo tanto cuidado con Chloe y es como que me da miedo que la pueda pasar algo porque yo creo que viene de ahí el trauma. Mira, tuve también tortugas y un langostino que... Telita con el langostino que se llamaba Jimmy, madre de Dios. Ese langostino, chicos, ¿sabéis lo que me hizo una noche? Fui a dormir y por alguna extraña razón al día siguiente Jimmy no estaba. Me voy al baño y nos lo encontramos así. O sea, abrió la pecera, la tapa de la pecera, saltó un mueble así de alto y se fue andando al baño. Y encima para cogerlo se ponía a atacarme. Mi tortuga Lili se da... El día 12 del 12 del 2012, viernes, Lola está muy triste, le echará de menos Lola a la otra tortuga. Aquí rescatamos a otro pajarito bebé que le curamos y cuando pues pudo volar le soltamos y me quedé con una plumita suya. Ah no, a este no. A ver, es que recogíamos muchos pájaros, ¿vale? Para cuidarlos porque en Dubai hacía mucho calor, altas temperaturas, los pájaros se desplomaban y de verdad los bebés... En Dubai. Aquí Jimmy la langosta, cambia de piel. Como no, guardando pétalos. Ah mira, aquí soy amiga del chaval este que no soportábamos ni yo ni Fátima. Antes no era mi amigo, pero ahora sí. La verdad es que ha cambiado y ahora es muy bueno. Yo tenía 13, él tenía 15 y la verdad que nos hicimos amigos porque al principio era que nos odiábamos, pero luego nos hicimos amigos, pero luego más adelante, hace además un par de años... No. ¡Han... mis ranitas! ¡Han muerto las tres a la vez! Las he hecho mucho de menos. Pétalo, hierba y estrella. Eran unas ranitas así de chiquititas. Algo pasó ahí que yo no me enteré. ¿Cómo es posible? Aquí feliz porque no hay cole. Aquí hablo de una tormenta que hubo de arena. Ya llevo cuatro meses sin hablar con Fátima, mi mejor amiga. Nos enfadamos porque si te digo la verdad, no la aguanto más. Es una idiota. Pero luego pongo la he hecho de menos. Es que yo el rencor era muy malo el que yo tenía, seguro que fue una tontería. Al final aquí hablo un poco de cómo intentar hablar con ella, pero me acerqué y creo que pasó algo malo. Bueno, un día me traje un lagarto amarillo llamado Mr. Lily. ¿Ves? Lo cogió y lo tiró. Continuemos. No lo pude encontrar, me puse triste. Me fui a casa y después de 30 minutos alguien llamó a la puerta. Papá la abrió y vino con un rabo de flores y con una carta. No me acordaba. Yo creo que le gustaba al chico, ¿vale? Chicos, me enfadaba por chorradas. Además ya era mayorcita, ya tenía 13 años. Imaginaros un lagarto de estos de plástico que se estiran así de 50 céntimos que ni me importaba. Simplemente le llamaba Mr. Lily por llamarle de alguna forma. Y que me lo llevo a su casa, cogerlo y tirarlo es como... Pues por ese gesto me enfadé mucho. Que dije, este sinvergüenza, ¿qué hace haciéndome esta falta de respeto? Ya me iba a enfadar para toda la vida, él lo sabía. Le dije, no me vuelvas a hablar en la vida. Seguramente le dije algo así. Esto se ha acabado, me voy a mi casa, desaparezco. Y cuando me fui a casa, al rato vino con un ramo de flores y con una carta. Dios, qué insoportable era yo también, ¿eh? Tuve una época de meterme una... Para espabilar un poco porque me no he... Tenía problemas, ¿eh? Mira, un pajarito que rescatamos. Este se llamaba Pajarito Muere. ¡Ah, muerto Pajarito! ¡Ay, Dios mío! Este es que lo intentábamos de verdad rescatarlos, pero al final a veces no se podía. Pero Pepe sobrevivió y duró años. Y es que Pepe fue el mejor de todos. O sea, Pepe fue el Pepe. Anteayer recogí a un ultra bebé pajarito negro y con el culo rojo. Ese pajarito tenía mamá y papá y un nido. Y lo conozco desde hace un mes. O sea, que el pajarito estaba con sus papis y pues en un nido. Hasta que un día Ahmed quitó el nido del árbol y yo lo rescaté. Es que odio a la gente que no tiene... Que hace esas cosas, os lo juro, no los soporto. Que me da igual que sea un niño, ¿eh? Que me da igual, que es como... A ver, respeta. Tropiézate en el tobogán o algo, pero no des por... A los demás. Bueno, pues este niño cogió, se subió al árbol y por alguna extraña razón cogió al pájaro. Y yo pues había estado un mes viéndolos desde abajo en plan, ¡ay, qué monos tal! Y este niño coge y va y lo coge. Hasta que un día Ahmed quitó el nido del árbol. Yo lo rescaté y lo llevé a casa por la noche. También era muy niña y dije, ¡jue! Ha cogido, han estado todos los niños tocando al pájaro. Estaba solamente ese pajarito, no había más. Y digo, ya la madre no lo va a reconocer o algo, yo que sé. El caso es que para rescatarlo de todos los niños, lo cogí y me lo llevé a casa. Porque digo, es que lo van a matar. Me ha venido la... Aquí se termina. Me ha venido la regla. Me vino la regla hace dos días. El 30 de mayo del 2013. Jueves, el último día de cole. Nada más venir del cole a las 3 y media de la tarde me puse a llorar. Desesperadamente confusa, asustada y triste. Así que nada, me bajó el tomate. Y la verdad que no cambié en el momento. Porque yo pensaba que me iba a bajar la regla y que de repente iba a cambiar y ser otra persona diferente. Pero sí que cambié. He cambiado mucho a lo largo de mi vida. Desde más insoportable hasta más tímida. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Seguiré subiendo gameplays. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!